Vamos a tirarnos por aquí y vamos a subir por la colina, por la espalda de la colina Para ir marcando a los enemigos poco a poco Aunque sea esto una vuelta un poco más larga, pero yo creo que por aquí vamos a ganar visibilidad Sobre todo, mira ahí, nada más que para empezar Ya tenemos a uno, que no es francotirador por cierto Nos vamos a agachar también Yo creo que a ese inclusive, yo creo que a ese inclusive si nos acercamos, es que no sé si hay más por ahí abajo Si no hay muchos más, me atrevería a atacarle por la espalda, ¿eh? De hecho es que lo voy a intentar Es que no hay nadie más Me voy a poner la metrallita en la mano por si la cosa sale mal Ahí está el tío Recuerda desactivar las alarmas Uno Dos ¿Dónde hay más? Ahí al fondo hay otro más Tres El de allí me alcanza Cuatro ¿Dónde están las alarmas? ¿Las alarmas es esta? Esta es una de las alarmas Desactivamos la alarma Cojones, pero si... Lo difícil ya lo he hecho Ah, bueno, no, 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 allí, allí hay otra alarma, ¿vale? ¿Veis? Este palo de aquí que tienen los altavoces rojos aquí arriba Pues eso es otra alarma Eso también lo tenemos que destruir Pues... Ah, y mira, otro puesto Otro puesto con... También con alarma, ¿vale? Ese va a ser nuestro siguiente objetivo Allí hay otro más Otro más Vale Uf, aquí hay bastante, ¿eh? Pues abúrrete Ah, perdón Vamos a ir al siguiente puesto El siguiente puesto era donde nos pillaba a nosotros más cerca antes ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a volver a hacer por la espalda, ¿vale? Por si las moscas me puedo encontrar Eh... Lo ataco por la espalda Lo ataco con el cuchillo otra vez y punto, ¿vale? ¿Dónde estaba? Estaba aquí encima, ¿no? ¿Verdad? Pero este está arriba Podría atacarlo Y eso... Eso que está sonando Es... Un dragón de Komodo Que no sé dónde está Ahí está No, es una víbora Joder, tío Pues eso me va a impedir a mí... ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío Entonces, tengo un arco Tengo un arco Espérate, tengo un arco, ¿no? Espérate, que tengo un arco, ¿no? Tengo un arco No tengo un arco No había desbloqueado Esto... Algo me está fallando a mí Yo había desbloqueado ya el arco, ¿no? Y había obtenido también la tercera... La tercera ranura, ¿o no? Joder, tío Esto me ha resultado aquí muy raro Esto fuera Creación Yo había dado aquí Pistolera de armas La reforzada Sí ¿Me había dado a los ciervos? No No me suena a mí de haber dado a los ciervos, tío Es verdad, no los tenía Pues mi idea Mi idea era A ver que sí Mi idea era comprarme el arco Claro, pero claro No he podido, bueno Nos la jugamos, chicos Como sabemos Que está ahí Que está ahí la serpiente A ver si me permite a mí Nada, no Vale, ya está roto eso Me cago en la puta madre De la puta Asoma la cabecilla A este Están viniendo por... Uno menos El de aquí abajo Este fuera Vamos a curarnos rápidamente Ahí se le hemos dado en la oreja Si os habéis dado cuenta, ¿sabes? Por ahí aquí vienen dos Esto está... Que lo vamos... Lo estamos recargando Y como se nos ponga muy farruco Le lanzamos una granada Y a tomar por culo Hemos fallado No pasa nada Por lo menos acojonados están ¡Uy, no! Ahí hay otro más ¿Dónde? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¡Uh! ¿Pero qué me está lanzando cuchillo? ¿Dónde está? Os lo juro que no lo veo Ahí está Ahora sí que sí Pues a ese ya me lo he cargado Vamos a bajar Tranquilamente Vamos a bajar tranquilamente Y vamos a registrar bien la zona Porque tiene que haber alguien más Ah, ahí está Ya lo veo Ya lo veo Está por ahí arriba Estoy viendo Estoy viendo el simbolito En el minimapa ¿Dónde es? ¿Dónde está? Sí, déjate ver tú Que yo estoy aquí enseñando Pero... Eh... ¿Qué haces? Ahí... Haciendo parkour del tonto Sí, señor ¿Dónde polla está? Vamos a subir Otra vez Porque yo creo que Yo creo que Mientras él subía Yo estaba bajando Otra vez No sé Puede ir a tomar por culo esto No te voy a disparar Porque vamos ¿Dónde está? No, no los veo No los veo Yo no los veo ¿Vosotros no los veis? Yo no los veo Pero vamos a ver Pero dejaros de vosotros Si yo estoy aquí En vuestro campamento Que lo he hecho Ruina Y sois vosotros Que estáis ahí Escondidos Como... Como... Como mierda Pero vamos a ver Tanta mierda Y tanta amenaza Pero ¿Dónde estáis vosotros? Dos El dos El dos Aquí La metralleta ¿Dónde están? Ah, míralos Ahí están Han bajado otra vez Qué cagado Hostia Ahí Uno menos Franco tirador No Ese es el que a mí Me emparanoia ¿Dónde está el otro? El otro tiene que estar Por ahí arriba No ¿Está aquí? Estoy justamente Encima de él Tiene que estar En una cueva Aquí debajo Vale, vale, vale Es un mierda cagica Vale, vale No, vale, vale Eh... Ala Pues lo voy a atacar Desde la... ¿De qué te ríes tú? Mierda La virgen, tío ¿Esto qué es? ¿Coca o dinero? Tienen aquí un buen Chiringuito montado Bueno, vale Vamos a empezar A saquear Eh... No Eso no Esto sí Saquear Vamos a empezar A saquear los cuerpos Aunque yo no sé si... Porque tiene que haber Oh... Tiene que haber Otro más Por ahí Perdido Este ya está saqueado Tú no estás saqueado Yo te saqueo Siete dólares Tío Si es que sois unos Enmallados, tío Así que no servís para nada Registra el cuerpo Del encargado Y consigue las llaves Venga, vamos a registrar Este cuerpo Que parece que es el encargado Perfecto Esto también Usa la llave para Explorar la presión La presión será El lugar ese De donde hemos venido ¿No? De aquí, sí Correcto ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! Pero si estaba vacío esto A ver ¿Quién me va a descubrir a mí ahora? Ah, bueno, claro Es que han abierto la puerta Vale, vale, vale Es que han abierto la puerta Y han salido más de allí Vale, vale, vale Me lo creo, me lo creo Ahora sí Porque es que yo antes justo He entrado aquí de causa ¿He escuchado algo? No, no Sí, sí Hay otros dos más por aquí Metido Sí, sí, vale, vale Vale Uy ¿Cómo que Lisa? ¿Dónde está? Uno Dos Tres ¿Alguien más? No, no No ¿Qué polla ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Mira, mira, mira Mira cómo cuentan la droga ¿Eh? Ahí estaba Dios No paran de venir Esto me está dando Muy mal rollo Muy mal rollo Muy mal rollo No No Dame mí Dame mí A ver Yo lo que yo quiero Es registrar los cuerpos Yo no quiero tirar la escopeta Yo quiero registrar los cuerpos Esto y esto Fuera Un kit Médico Que nunca viene mal Un puro Un puro habano Que tampoco viene nada mal Bolsa de cocaína Pero si tengo ahí palas enteros ¿Para qué coño Yo quiero yo una bolsa? Trece Trece Tío Es decir Estáis manejando Toda esta cantidad de droga Y de verdad Que me estás diciendo Que tan solo llevas Trece dólares Tan solo llevan Trece dólares Encima Tío Sois unos pobres Enmayados Tío A vosotros Me han estafado Yo creo que Alba Es el que se está Llevando aquí Todo Toda la guita Y a vosotros Me están estafando Un puro habano Eso sí que os dan Cabrones Los puro habano Sí que los tenéis ahí A mansalva Tío A ver Creo que A ver Yo he escuchado Un tigre Por lo cual Yo voy a recargar Para tener Todas las balas llenas Porque es que Si no Vamos a tener Un problema gordo ¿Vale? Ahí está el tigre Vale Es que está encarcelado Esa es mi amiga Esa es mi amiga No No la vaya a cargar ¿Verdad que no? Ha estado muy bien Quiero que lo repites No Con más emoción Tú puedes bonita Vamos No Eh vas Brody se hace Espillado la sala De radio Ven y ven Estoy dirigiendo Esta película ¿Vale? Ja Tienes que irte De aquí Esos tontos Del culo Dijeron Por favor No Hablar mal Estamos Ante una actriz De categoría Ja Mierda A la mierda ¿Has visto Lo que has hecho? Has puesto A la actriz En mi contra Ahora largo Fuera Desaparece La verdad es que Está zumbadillo El tío Quiero disculparme Por mi amigo Y su falta De tacto Ese tío Es un gilipollas Vamos a ganar El Oscar Por esto ¿Vale? Y ahora Eso Sigue Vale Yo creo que Ese es el vídeo Entero Vamos a coger Aquí las cosas Que podamos Esto que Coger dinero Por supuesto Esos 12 dólares Ya me han cogido Ya me han cogido Ahí están mi amigo Y ahí estabas El director De cine ¿Quién te ha tatuado? Te he hecho una pregunta ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Eh? ¿Tiene una hermana? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? Al nene de California Se le pone dura Con la jugla Voy a volarle La cabeza Ah Mi hermana ¿Cómo hice con tu hermano Grant? ¡Qué te jodas! ¿Estás enfadado Jason? Estás Enfadado ¿Vale? Lo pillo Lo pillo Sin familia ¿Quién coño somos? Antes habría hecho Cualquier cosa por mi hermana La primera vez que maté Fue por mi hermana Pero eso no le bastaba No, 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 no Por favor ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van Y te la juegan siempre, joder Así que dicen Dicen Vas, vas ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos? ¿O a mí? ¿A mí? ¿O a ellos? Está zumbadísimo Es como si tuviese que tomar una puta decisión Por cierto, este mechero es una mierda ¿Sabes? A tomar por culo la poesía Es una lástima que Citra te haya tatuado Ahora solo puedo matarte borrándote por completo C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Ahí estaba, ahí estaba el otro No, el otro se lo han llevado Se lo han llevado al otro Y nosotros vamos a tener que salir A ver si podemos salvar a la chica Ya Hostia, pues así poco lo vamos a salvar Nada Joder Nada A ver si sobrevivimos nosotros ya Madre mía, tío Pues la chica yo creo que ya Ahora voy